Yo siento que hay una situación de la que muy pocas personas hablan Casarnos con nuestras ideas Un ejemplo de ello es que mucha gente no se ve a sí misma sin ejercer su profesión O mucha gente no se ve a sí misma sin la posibilidad de tener un lugar propio El día está bonito, ¿vale? El día está muy bonito Estuvo lloviendo como por dos semanas y ver el sol y sentirlo en mi cara es algo espectacular Mira, cuando llegué a Australia, yo tenía entre cejas y cejas Aquí donde estoy ya arrugado y se me ve la edad Que yo tenía que ejercer como ingeniero Yo tenía que ejercer como ingeniero porque eso es algo que yo le había prometido a mi esposa Porque eso era algo que yo había estudiado, porque eso era algo que yo había ejercido Porque eso era algo que yo había sufrido, disfrutado, experimentado Por casi seis años sacando esa profesión, estudiándola Tratando de alcanzar el grado académico Y yo debía ejercer como ingeniero Y esa forma de pensar inflexible Hizo que ocurriese una serie de circunstancias y de oportunidades desperdiciadas Que me hicieron perder mucho dinero estando acá Porque yo en vez de haber llegado acá a Australia de buenas a primeras Y tratar de buscar un empleo que simplemente pagase las cuentas Un empleo de lo que fuese De mesero, que al final lo fui De cleaner, que al final lo fui De vendedor, que al final lo fui Y lo soy todavía Cualquier cosa, teniendo en consideración Que no tenía ningún tipo de restricción A la hora de trabajar por la visa Con la cual llegamos Que era de residencia permanente Yo me coloqué entre ceja y ceja Ingeniería Ingeniería e ingeniería Y yo tengo que ser ingeniero Porque yo soy ingeniero Porque yo estudié eso Eso es lo que yo soy Adjunté una idea A quien era yo Y si yo no buscaba la forma De hacer cumplir esa idea Pues bueno, mi personalidad sufría Mi ego sufría Porque perdía mi identidad Que iba atado a esa idea Y eso es lo peligroso Personalmente hablando Muchos de nuestros ahorros Que traíamos desde Venezuela Cuando emigramos Se van por el excusado De pagar una renta De pagar la comida De pagar toda una serie de cosas Cuando se vive en un nuevo país Y estás simplemente buscando Buscando un empleo Y no te abres la posibilidad De trabajar de cualquier cosa Para evitar que esos ahorros Se pierdan Y esa situación Tan jodida Y tan complicada Es debido a que en su momento Yo era inflexible En aceptar Otra forma de ganarme la vida Que no fuese con ingeniero Pero bueno Yo no quiero que vengas a pensar Que abandones a tu profesión A lo mejor eso es lo que tú amas A lo mejor tú quieres ejercer Porque te da nota Porque es lo mejor A lo mejor yo en su momento Debe volver a buscar Después de estabilizarme un poco Todo está bien Cada experiencia de vida De cada persona es distinta Pero No hagas Que ese casamiento Irrestricto Y esa Esa relación ¿Verdad? Entre lo que tú hiciste A lo que tú eres Evite Que te abras a la posibilidad De mira a lo mejor Por el momento Yo debo hacer otra cosa Y si yo hago otra cosa Pues bueno Por lo menos Mi dinero Que tanto me costó Traer acá a Australia No se va para la mierda Da un chance Adáptate Yo siempre he dicho Que no Que hay que adaptarse Que no sé qué Y en las primeras de cambio Yo no lo hice Esa es obviamente Una enseñanza De una experiencia Bien fuerte Y eso también Ocurre En reciente data En reciente data Yo decía Yo no me puedo comprar Una casa ¿Y por qué yo decía eso? Porque Yo todavía No había Desarrollado La disciplina Y la capacidad De planificar Manejar Y obviamente Trabajar con el dinero De manera eficiente Había buscado Pagar mis deudas El año pasado Y el año anterior a ese Y no lo había logrado Porque en el CPO De mi cabeza Lo que yo tenía Era simplemente Pagar deudas Pero hasta cuándo En qué momento Cuando se termina Se pagará deudas ¿Me entiendes? Y obviamente Yo decía Yo no voy a comprar casa Yo no me veo comprando casa Felicito a todo el mundo Que quiera comprar casa Porque No veía Cómo yo podía Meterme de cabeza En algo tan De largo plazo Y de importancia Si no sabía manejar Mis putas quincenas Y quedar con dinero O buscar la manera De manejar Y administrar mejor Mi plata Eso obviamente Ya no es tan así Ya de unas semanas Para acá Me he dado cuenta Que entiendo Y comprendo mejor El uso Del dinero Podemos planificar mejor Estamos cumpliendo Objetivos Mi esposo y yo Que nos hemos planteado Desde enero De este año Habíamos dicho En mayo Vamos a alcanzar Un punto Un objetivo Que parecía Inalcanzable En su momento Y lo logramos Manejando bien Nuestro dinero Y en ese lapso En paralelo Mi interés Por los bienes raíces Y por la posibilidad De a lo mejor Ser dueño De una casa Que en este momento No sé si sea De inversión En un primer paso O a lo mejor Una casa propia Hay una cantidad De variables Desde el punto De vista personal Que hacen Que me decante Más por una casa propia Yo eso antes No lo observaba No lo veía No cabía en mi mente No era algo posible Mas no significa Que el resto de mi vida Se iba a quedar así Estoy abierto A esa posibilidad Porque mis circunstancias Han cambiado Nueva información Ha entrado a mi cabeza Y soy capaz De comprender ahora Que mira Para este objetivo Corto Pequeño Si pude saber Administrar el dinero Y lo puedo seguir Siguiendo Administrando Y vamos Encaminados Coño Eso abre la posibilidad Y se ve más claro En el horizonte Ser capaz Eventualmente De tener una casa No me caso Nuestras ideas Van y vienen Vienen nueva información Y las podemos cambiar Siempre y cuando Seamos flexibles Y las podamos ver Mira Este tipo de cosas Aquí en Australia O en el exterior O al emigrar Es sumamente Considero yo importante Recordemos Cambiamos Nuevos Viejos problemas Por otros Estamos sin red De seguridad Estamos Solos Ante la adversidad Tenemos que ser Capaces De adaptarnos De verdad Y ese adaptarse De verdad Pasa Por no casarse Con la idea Que tengas El día de hoy Y que siga siendo La misma idea El día de mañana Flexibilicémonos Adaptémonos Atrevámonos A cambiar Porque Una conversación Que yo tenía Con mi actual jefe Y es algo Que él Aceptó En un señor Que ya tiene Más de 70 años Y le decía Coño estimado Tenemos confianza Coño estimado La gente No cambia La gente se muere Lo dice Tyler Musk La gente No cambia Su forma de pensar La gente se muere Y nueva sangre Llega Con ideas diferentes Aparenta ser Aparenta ser Dificultosísimo Cambiar de idea Y sobre todo Porque las asociamos Con nuestra identidad Pero si somos capaces De cambiar Y de adaptarnos A una nueva realidad Pues bueno Todas las oportunidades Que tenemos A nuestro alrededor Y sobre todo Cuando estás aquí Australiando Te van a aparecer De frente Y muy posiblemente Las puestos Les mando un abrazo Que estén muy bien Disfruten su vida Y atrévanse a cambiar Déjenme abajo Si te ha pasado Algo similar Quisiera leerlos Les mando un abrazo Y como siempre ¡Sigan australiando!